hola bienvenidos una vez más a mi canal vamos a repasar pinceladas tengo aquí como siempre mi pincel cargado con dos colores y vamos a hacer este pétalo que es un pétalo básico también vamos a iniciar con un pétalo más pequeño el siguiente más grande y el siguiente igual pequeño y esto nos va a funcionar para hacer una florcita o inclusive para hacer las alas de una mariposa que bueno pronto les haré una para que ustedes vean cómo y vamos a realizar este movimiento varias veces para ir aflojando la manita verdad que se nos vaya acostumbrando y vamos de nuevo uno el siguiente más grande y el siguiente más chiquito y así nos queda y procuren que nos quede la pintura y está bien difuminada también para que se vean bien bonitos los trazos vamos a continuar con este otro pétalo que es un pétalo básico y éste va a ser lo que nos va a formar un capullito y ya se los he enseñado en otros vídeos pero ya saben estamos repasando vamos a realizarlo varias veces dejando esta área así abierta y vamos con el próximo que sería un pétalo en un invertida aquí como ven que nos quede la parte de arriba así curva dito como un aún y este es el movimiento que vamos a realizar y con estos dos movimientos juntos vamos a hacer lo que sería el capullito ahora vamos entonces realizamos el de arriba ahora continuamos con el de abajo y así es como formamos el capullo ven que es súper fácil es nada más de tomarse el tiempo para practicar hacemos el primer pétalo y después lo vamos a cerrar con el próximo pétalo para convertirlo en un capullito aquí de esta manera como ven la pintura se me está secando un poquito bueno vamos a continuar aquí procuren que nos quede esa pinturita bien difuminada para que queden los colores de transición bien bonito y que de esa profundidad aquí vamos repasando y por supuesto vamos a seguir practicando voy a realizar este pétalo que es un pétalo en punta para que ustedes puedan ver que también podemos realizar un capullito con este tipo ese tipo este tipo de pétalo me hagan caso y tengo la lengua trabajo ven lo unimos de esta manera y así nos queda ya y podemos hacer una calita y obviamente con el color verde pero bueno sólo la demostración y ven así nos quedaría espero que les haya servido mucho este vídeo ya saben mucha práctica los quiero muchísimo besitos chao y